Bueno, buenos días. Aunque somos muy poquitas, espero que se vaya sumando más gente. Sí que antes de empezar a contaros yo, no sé si os apetece... Bueno, Vicente nos has dicho que no te funciona el audio, pero si nos puedes escribir un poco como las expectativas que os han llevado a apuntaros a esta píldora que ha promovido Economistas sin Fronteras. No sé si os apetece contar un poquito por el chat, aunque sea brevemente, pues si ha sido curiosidad, si ha sido porque os lo habéis planteado en algún momento o bueno. A ver si os animáis a contarlo. El enfoque que he seguido para esta píldora es lo que a mí me habría gustado saber cuando nos llegó el momento de valorar si hacíamos el traspaso o no. Así es que un poco como ha comentado Elena, no es solo una contemplación desde lo estrictamente práctico de cuáles son los pasos a dar, sino cómo se desarrolla todo el proceso. Porque hay una parte muy importante a nivel personal por el tipo de proyectos de los que estamos hablando, que no son empresas y no las hemos creado para simplemente rinquecernos y generar riqueza en el mundo. Son proyectos muy personales, muy cercanos. Entonces, bueno. Bueno, os veo timidillas, así es que avanzamos y luego os preguntaré por las motivaciones. Es que aquí no me voy sin saber porque... Lucía. Sí. Ay, te escuchamos. Sí, es que como empezaste comentando por Vicente, digo, lo mismo va pidiendo luego a cada uno. Mira, me activo un momento el... Ay, qué bien. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Nada, un placer verte y escucharte. Que nuestra motivación, o mi motivación, porque también está Esther, que se ha unido con el otro perfil que tenemos. Y aunque estamos en el mismo espacio ahora mismo, pero estamos haciendo tareas diferentes y en cuanto abramos también la tienda, pues bueno, pues estaremos un poco a todo. Así que por eso lo de quitar la cámara y demás. La motivación, pues bueno, la verdad es que llevamos ocho años con la empresa. Hemos pasado por muchas fases, unas mejores, otras no tan bonitas. Y bueno, siempre hay un momento en el que te piensas, te planteas, bueno, y si algún día quiero cambiar, quiero darle un giro a todo esto, quiero... ¿Cómo se hace? ¿Cortas? ¿Apagas con todo? ¿O puede alguien continuar con lo que tú estás haciendo si es viable? Bueno, pues son cosas que sí que nos planteamos, que tenemos proyectos a medio plazo que son muy importantes para Esther y para mí. Y bueno, sí que es verdad que no es cambiar la actividad, pero por ejemplo el día a día en la tienda es algo que nos lleva muchísimo tiempo y que no estamos poniendo el foco en de verdad lo que tenemos que poner. Así que bueno, precisamente es una de las cosas que necesitamos cambiar. Muy bien, muchas gracias Javier. Nada. Yo también a Esther que le hemos visto ahí unos segundillos. Y muchísimas gracias por conectaros porque yo entiendo que la actividad del día a día a veces nos supera. Y pues desde mi punto de vista es genial que estéis aquí porque es verdad que a veces es una de las alternativas para la salida de este tipo de proyectos que no nos planteamos. Llegamos como a fases de mucha quemazón, mucha saturación. Y yo creo que está bien tener como toda la baraja sobre la mesa para saber en cada momento cuáles son las alternativas. Pues sin más dilación vamos a avanzar. Y Vicente sí que nos decía que lo hace un poco por curiosidad, que se está introduciendo en este mundo y que quiere conocer un poquito más genial. Pues desde ahí vamos a empezar. Vamos a seguir un poco este esquema a lo largo de la presentación. Mi idea es, bueno, daros unas pinceladas de quién era, qué sería Jaramera cuando estábamos Pedrillo al volante. Aunque nos conocéis de sobra. Vamos a hablar un poco de cómo se llega a ese momento del traspaso. Que como, bueno, ya ha dicho Javier, a veces se te cruza por la cabeza y otras veces se te cruza y se queda. Después vamos a hacer un poco del análisis de la situación personal cuando llega ese momento. Y luego los aspectos más prácticos del proceso. Bueno, Pedro Henares y yo fundamos Quesería Jaramera en 2016. Era un proceso al que llegamos por, bueno, mucho desencantamiento con el mundo laboral convencional, por así decirlo. Teníamos motivaciones que excedían lo que nuestra vida normal nos podía ofrecer. Y decidimos montar un proyecto de autoempleo. Bueno, nosotros no nos conocíamos. De hecho, bueno, éramos simpatizantes de una organización de queserías artesanas. Y ahí, pues, hubo un feeling brutal. Un encaje del enfoque de proyectos que teníamos cada uno por separado. Ninguno de los dos veíamos, claro, que montar el proyecto de forma individual tuviera mucho sentido. Y cuando nos conocimos en el mundo asociativo, pues, fue una suerte. Yo voy a hacer mucho hincapié en esto. Creo que hemos sido personas muy afortunadas por encontrarnos. Creo que no siempre es tan habitual el hecho de fundar una sociedad, en nuestro caso, con este nivel de compatibilidad. Y creo que eso ha facilitado todo y de forma muy especial el traspaso final. Porque ha habido mucha sintonía en todo el proceso. Entonces, bueno, yo voy a hablar desde mi experiencia. Ojalá vosotras tengáis experiencias semejantes. Pero, bueno, creo que es un condicionante muy significativo. Cuando fundamos que sería Jaramera, nuestra idea era montar un proyecto diferente. No solo queríamos hacer queso. Queríamos que fuera un proyecto donde hubiera valores en los que creíamos. Porque además veníamos como del mundo gris, del mundo de la consultoría, cada uno en su ámbito. Y necesitábamos sentirnos a gusto con lo que hacíamos. Y por eso nuestro proyecto considerábamos que iba más allá de la producción primaria. Aunque la producción primaria era realmente nuestro enganche a la tierra y a lo realmente tangible. Porque estábamos muy cansados del mundo consultoría ordenador. Cuando nos conocimos, también voy a hacer mucho hincapié en esto. Fue gracias a todo ese enramado de redes, asociaciones, que de una forma u otra nos fueron juntando. Hasta llegar a la red que sería esa artesana así de campo. El mercado social ha sido también otro nido de conexiones muy bonitas y muy enriquecedoras. Y, bueno, voy a hacer mucho hincapié en la importancia de las redes a lo largo de todo el proceso. Nuestra entidad era diferente respecto de otras queserías por el hecho de plantearse elementos como cuáles iban a ser nuestras relaciones con nuestros proveedores y nuestros clientes. Tenían que ser relaciones transparentes, cortas, sin intermediarios, basadas en los principios de la economía social y solidaria. Había un pilar fundamental de sostenibilidad que, bueno, muchas queserías todavía no estaban... Bueno, de hecho, falta mucho camino por recorrer en la sostenibilidad de la pequeña industria alimentaria. Y había una parte también de que el producto en sí fuera inclusivo. Porque considerábamos que el alimento podía ser muy excluyente por no poder acceder a él o porque las características del mismo excluyeran a la gente. Entonces, nos concentramos en que las características del producto también tuvieran esa componente social de incluir a todas las personas. Pues tener en cuenta alérgenos, mujeres embarazadas y demás. Cuando iniciamos nuestro camino tuvimos una primera fase de aproximación en la que intentamos conocernos a nivel personal para saber cuáles eran nuestros valores, cuáles eran nuestros objetivos. Y eso lo plasmábamos, lo escribíamos en correos electrónicos porque yo estaba haciendo un viaje por aquel entonces, por Nueva Zelanda, conociendo otras experiencias. Y bueno, realmente fue como crear una relación de amor en la cual íbamos viendo si realmente encajábamos y teníamos como esa misma visión del mundo. Y nuestra sorpresa fue que sí, que realmente estábamos proyectando una idea de empresa muy semejante. Cuando iniciamos nuestra empresa, claro, nosotros teníamos que decidir también si necesitábamos financiación, si no, qué dimensión iba a tener. Y nuestra decisión fue no depender de nadie, no endeudarnos y conseguir dimensionar nuestra empresa con los fondos que teníamos, fondos propios. Es verdad que, dicho esto, ha habido en este proceso de implantación de la empresa, que seguro que os ha pasado también a vosotros, muchos costes ocultos que se han asumido por jornadas interminables, por apoyo de las redes de mayor o menor distancia. Y bueno, pues nosotros hicimos una inversión inicial de 40.000 euros, 20.000 cada uno. Pero es verdad que, por ejemplo, la obra del local, el acondicionamiento, pues lo hicimos con familiares, con lo cual es un coste oculto importante. Además de, bueno, las jornadas laborales del primer año, eso no se paga con dinero, ¿no? Pero bueno, para que os hagáis una idea de qué tipo de empresa fundamos en su momento. Os invito a interrumpirme siempre que queráis, ¿vale? Porque a lo mejor se os quedan así como curiosidades en el camino y por mí interrumpir cuando queráis. Voy a hacer estas consideraciones previas para que también nos ubiquéis y entendáis en qué contexto yo humildemente presto esta formación. Porque no quiero que entendáis que tengo un máster en traspasos desde el punto de vista legal o económico, sino que entendáis que quiero trasladaros el proceso que hemos vivido porque para mí habría sido muy enriquecedor conocer todas estas variables. También que sepáis que lo que nosotros fundamos fue una sociedad limitada. Decidimos esto porque éramos solo dos personas y las cooperativas requieren de tres. Puedes estar tres años siendo dos, pero tienes que incorporar a un tercer socio en el corto plazo. Entonces, bueno, digamos que legalmente no teníamos muchas alternativas y queríamos una figura que limitara la responsabilidad por el tema de estar manejando un alimento con riesgos evidentes porque es un alimento de origen animal. Entonces, bueno, por eso escogemos una SL. Y por eso el proceso que os voy a contar a nivel práctico, pues está circunscrito a lo que conozco, que es la sociedad limitada. Aunque entiendo que otras figuras como las cooperativas y demás tienen muchísimas semejanzas y el proceso en realidad es el mismo. Por otro lado, lo que ya os he comentado. Creo que nuestro proceso comenzó muy bien a nivel personal. Encajamos mucho en nuestros valores y eso también ha tenido mucha repercusión en cómo hemos podido cerrar este capítulo de nuestras vidas a nivel práctico y a nivel personal. Entonces, creo que eso es muy relevante. Entonces, bueno, pues como digo, lo que bien comienza bien acaba. Entonces, es muy relevante esta variable. Y lo veremos por qué luego incidir en ello todos los profesionales que nos han asesorado. A veces nos han solicitado que hiciéramos firmas de documentos adicionales que no se suelen hacer, también para evitar problemas personales. Porque no hay una manera de disociar lo personal de lo económico en este tipo de procesos. Porque intervienen muchos factores. Y bueno, lo que os comento, ¿no? Que enfoco la presentación desde nuestra experiencia vivida. Mucha gente nos preguntó por qué llegábamos al momento de traspaso. Creo que Javier lo ha comentado muy bien. Hay, bueno, pues muchos subes y bajas a lo largo de los procesos de autoempleo o de emprendimiento que a veces te superan, a veces consideras que estás dando más de ti a nivel personal de lo que sería razonable. Otras veces va tan bien que dices, ¿cómo voy a dejar esto? Bueno, se entran en juego muchas variables. En nuestro caso hubo esa parte personal evidente de mucho cansancio que se sumó a un contexto económico muy difícil. Y esto quiero dejarlo claro porque también nosotros tenemos una característica como, no sé, odio llamarnos empresarios, pero bueno, teníamos una empresa, pero como emprendedores teníamos muy claro que teníamos que mantener en muchos momentos también la mente fría, ¿no? Y mirar siempre afuera y ver cómo estaba el contexto económico. Desde que tuvimos el detonante de la invasión de Ucrania, todos notamos a nivel personal y las empresas lo notaron mucho, hubo muchos cambios en el contexto microeconómico de la microempresa. A nivel de, por ejemplo, el incremento del costo de la energía, el costo de las materias primas. Y a partir de ahí nosotros empezamos un análisis macroeconómico constante de cuál era la realidad. Cuáles eran los indicadores macroeconómicos que nos podían estar afectando porque al final, aunque parezca mentira, pues estábamos totalmente ligados a esa realidad de contexto. Eso se sumaba a ese balance que hicimos nosotros de nuestro momento personal. En mi caso es como más fácil de valorar porque, bueno, la maternidad sí que me puso en el lugar de ver la dificultad de conciliar y, bueno, digamos que es como más mundano, ¿no? El entender esas motivaciones personales de lo difícil que es mantener un proyecto de emprendimiento de producción primaria, que es durísimo, con esa compatibilidad con la vida personal. En el caso de Pedro han sido otros condicionantes, pero también del estilo, ¿no? De a qué quiero dedicar mi tiempo personal y cuáles son como mis proyecciones de futuro. En ese sentido, nosotros también hacíamos reuniones semestrales, que es una recomendación que siempre hemos hecho a todos los pequeños proyectos porque parece que por ser pequeños y ser poca gente no es necesario hacer estos balances y para nosotras ha sido fundamental porque creemos que hay como un análisis de día a día y luego tiene que haber unos análisis como más sosegados desde el exterior y creo que hay que permitírselos aunque la entidad esté compuesta por dos personas o dos socias, ¿no? Nosotros en nuestro caso los hacíamos cada seis meses, esos balances contemplaban una parte puramente económica de indicadores de cómo evolucionaba nuestra entidad y había una parte de análisis de cómo nos sentíamos en el proyecto y si alguno tenía momentos más o menos críticos de dedicación, por ejemplo, o de motivación o... Bueno, sabéis que las personas pasamos por millones de ciclos, yo diría, a lo largo del día, pero bueno, vamos a dejarlo a lo largo de los años, ¿no? Entonces, bueno, hubo un momento en el que sentimos que con ese contexto económico que os contaba que era muy contrario a la evolución, digamos como a vivir de las rentas, por así decirlo, ¿no? Como a llegar a esa velocidad de crucero a la que siempre ansías llegar, pues tendríamos que en ese contexto para vencer todas esas adversidades tendríamos que incrementar, digamos, nuestra dedicación o nuestro esfuerzo al proyecto y nos pillaban un momento en el que a nivel personal no podíamos dedicar todo el esfuerzo que se requería y decidimos que... Bueno, nos planteamos muchas opciones, luego vamos a hablar de eso y una de las opciones que nos planteamos fue traspasar el proyecto. Entre otros escenarios posibles, pues todas las opciones grises que había entre mantener el status quo y el cierre, pues entre medias estaban cambiar la estrategia, reducir la dedicación personal de cada uno, reducir la parte más productiva y dedicarnos como actividades que fueran más rentables económicamente, pero con menos dedicación. El sector servicios, desgraciadamente, siempre ha estado mejor valorado que la producción primaria. Entonces, bueno, de cada uno de estos escenarios barajamos cuáles serían las variables clave, pues qué facturación requeriríamos, cuál sería la dedicación, cuáles serían los objetivos y bueno, después de hacer ese balance, realmente decidimos, cada uno por una motivación u otra, pues que no nos veíamos en esas situaciones intermedias y por eso decidimos llegar a la decisión de traspasar. A veces es muy difícil llegar a esta decisión porque no es el momento adecuado a nivel de contexto, y me explico. Hay momentos en los que la economía es muy bollante y igual que las casas entran y salen y todo es favorable, pues hay veces que la situación económica se estanca. Nosotros analizamos el contexto y nos parecía que era, además, un buen momento para hacer ese traspaso porque, bueno, todavía no había permeado en la sociedad esa sensación de cataclismo como la que puede existir ahora, a lo mejor, ¿no?, más de estancamiento económico y que realmente era una decisión que si queríamos tomar era un buen momento para tomarla. Eso era muy importante para nosotras, ¿no?, el que tampoco perdiéramos nuestros medios de producción porque habíamos dedicado siete años de nuestra vida, nos habíamos dejado la piel, tampoco queríamos salir corriendo de allí, ¿no? Por eso lo que os comentaba al principio de que nos parece muy importante tener la información de cómo se hace un traspaso para que si nos cruza esta idea a la cabeza podamos quedarnos con ella y no tener que agotar nuestra energía y llegar totalmente desfallecidas al final del proceso y cerrar y desaparecer, que lo hacen muchas empresas, ¿no? Hemos creado un valor, hemos creado unos medios de producción y qué bonito es que puedan traspasarse a otras manos y que, además, tú puedas tener cierta devolución de todo ese proceso y toda esa dedicación. Por eso la importancia de ver en qué momento se ejecuta. A nivel terrenal, yo os voy a poner muchos ejemplos de cómo todo esto que os cuento, que parece que son ideas, lo aterrizábamos en este proceso. Para mí, cuando llegamos a esta conclusión, que además nos tomamos 15 días de vacaciones cada uno como para diferirlas, yo escribí lo que denominé el epílogo de nuestra historia, nuestra historia de amor en Jaramera, ¿no? Y en ese epílogo lo que intenté trasladarle a Pedro con la idea de que él me diera su feedback fue como el explicar todo lo que os estoy contando de cómo hemos llegado hasta aquí pero puesto en dos folios, explicando cómo habían sido nuestros cambios personales a lo largo de esos siete años, el contexto, todo lo que habíamos creado. También una manera como de autorreconocernos artífices de este proceso en positivo y no vivir esta decisión de posible traspaso desde lo negativo. El epílogo nos ha servido muchas veces porque a lo largo de este proceso de traspaso a la cabeza se te vienen mil cosas, ¿no? De cómo voy a tirar esto por tierra, con todo lo que he puesto sobre la mesa para que esto fuera hacia adelante, todo lo que nos costó convencer a nuestro entorno para que no nos desincentivara. Entonces, tienes momentos de muchísimas dudas. Entonces, es muy importante no olvidar ninguna variable de las que te llevó a tomar esa decisión y para mí escribirlo es una manera. Hay otra gente que seguro que tiene otras herramientas, pero me parece muy relevante para cuando tienes momentos de flaqueza que surgen. Surgen porque al final es un tiempo muy dilatado y, bueno, pueden venir muchas ideas a la cabeza. Lo que hicimos después de, vale, volvimos de este periodo de vacaciones y decidimos que efectivamente íbamos a hacer este traspaso, es muy importante analizar la situación de manera muy concreta porque lo que tienes entre manos es una empresa que además está en funcionamiento, que en general es lo que le da valor a una empresa, esté activa, con lo cual estás como subido en una rueda, eres un hámster que sigue dando vueltas, pero tu cabeza está en otra historia, que es esa historia del cierre. Entonces, es importante como analizar todos los elementos, también porque nuestras vidas van sucediendo allá afuera de esa jaula, que es tu proyecto del que has decidido salir y es relevante tener en cuenta todas esas variables. ¿Por qué decimos esto? Bueno, este es el momento, en el momento en que se decide tomar la decisión en el que más puede influir todas las variables personales que además no tengan que ver con nosotros. Imaginaos, lo más parecido puede ser gestionar una herencia, por ejemplo, o gestionar un divorcio y todos los bienes asociados a una pareja. Es relevante poner sobre la mesa todas las variables, que son muchas. Para empezar, valorar que los dos habéis tomado esa decisión. En nuestro caso éramos dos. Si es un conjunto de socias, quienes sean. Después, ¿cuáles son las expectativas del proceso? Habrá gente que, como os he dicho, haya llegado a este punto muy quemada y simplemente quiera desaparecer. Y cuanto antes, mejor. Lo que se habla normalmente en una herencia, pues vamos a malvender porque yo quiero desaparecer y acabar con esta sensación de agobio. Hay gente que todo lo contrario. Ha puesto tanto, tanto de su parte, que no quiere irse con las manos vacías y necesita sacar el mayor provecho posible. Y después, obviamente, todos tenemos nuestro contexto y nuestra red de apoyo. Y a veces esa red de apoyo tiene más o menos recursos. Hay gente que, bueno, pues si este proceso se prolonga y está, por ejemplo, un año sin recibir un salario de su proyecto, se lo puede permitir porque tiene unas coberturas personales X, pues uno tiene que pagar alquiler o lo que sea, y hay otras personas que no. En nuestro caso, analizamos individualmente cuáles eran nuestras limitaciones y nuestras líneas rojas y cuánto tiempo, por ejemplo, podíamos dedicarle a este proceso y asumir si podíamos estar X meses sin cobrar o, bueno, pues podíamos acortar el proceso a cambio de perder más o menos dinero hasta encontrar a un mejor o peor comprador, pero, bueno, pues el tiempo era una variable de oro porque teníamos que ponernos a trabajar en otra cosa, ¿no? Entonces, el tercer elemento clave para tomar estas decisiones y estas líneas rojas son la influencia de terceros. Las parejas, las familias, los amigos. Cuando cuentas esta situación es muy complicado que la gente de entrada te entienda, sobre todo porque llevan muchos años apoyándote. En nuestro caso, llevaba mucha gente muchos años comprando nuestro queso, haciendo verdaderos esfuerzos en muchos casos por acceder a nuestro producto, por darnos solidez y comunicarlo era muy complicado y que te apoyaran mucho más porque nadie lo entendía. Porque todo el mundo o la inmensa mayoría viven en unos trabajos que normalmente no les satisfacen y tú eres como la luz de su túnel, ¿no? Y de alguna manera tú les demuestras que otra vida es posible y de repente cuando les dices que vas a cerrar tu proyecto no deja de ser como un fracaso colectivo y esta sensación puede hacer que te pongan, bueno, pues algunos tropiezos o una visión muy de, por favor, que yo esté en el fango no significa que tú puedas cerrar tu empresa porque tú me demuestras que la vida es otra cosa. Y esto puede condicionar muchísimo el proceso. También, bueno, como sucede en las herencias, es posible que lo que hablábamos de los tiempos que nos podemos dar o del beneficio que queremos extraer, no lo veamos igual que nuestras parejas, por ejemplo, o que nuestras familias. Entonces, esta influencia de terceros hay que acotarla. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues hay maneras legales de hacerlo y una de ellas se llama carta de compromisos. En nuestro caso, la manera de sellarlo, al ser una sociedad limitada, fue celebrar una junta general extraordinaria. Perdón, que voy a beber un poquito. Con la celebración de esta junta general, elaboramos un acta en la que acordábamos como esas líneas rojas que hemos comentado las poníamos por escrito y entonces ahí establecimos cómo íbamos a ejecutar el traspaso, qué líneas rojas temporales nos dábamos y cuáles eran nuestros máximos y nuestros mínimos de beneficio esperable. Para cerrar estas cifras, contamos con mucha información que luego os voy a contar que nos había facilitado nuestra gestoría, una gestoría también dentro de la economía social, que esto es muy relevante porque no es una gestoría que solo entienda de beneficio económico, entonces entendía todas las particularidades del proceso. Entonces, gracias a la gestoría vimos todos los escenarios posibles, después analizando cuál era nuestra liquidez en ese momento, cuáles eran nuestros gastos en función de qué escenarios nos planteáramos, si íbamos a seguir funcionando exactamente igual hasta que vendiéramos o si íbamos a bajar un poco el ritmo o si íbamos a paralizar la actividad, íbamos a tener unos gastos u otros y con todas esas variables vimos cuánto tiempo podíamos darnos hasta que se ejecutara el traspaso. Entonces, nosotros en esa Junta General Extraordinaria establecimos el precio de salida, el precio óptimo por el que esperábamos vender la empresa, el precio mínimo por debajo del cual nos íbamos a sentar otra vez a ver cuáles serían nuestras alternativas si no alcanzábamos ese mínimo y un marco temporal. En mi caso, el marco temporal era importante porque yo estaba embarazada en ese momento, pero creo que para Pedro también era importante aunque no hubiera un embarazo que es como una marca temporal muy crítica. En mi caso, yo tenía claro en qué momento era mi línea roja para poder buscar otro trabajo y además porque consideraba que el proceso, si se alargaba, si se convertía en algo cronificado dentro de nuestro día a día, iba a ser mucho más difícil de cerrar y también de comunicar al exterior. Entonces, bueno, por eso pusimos un marco temporal muy corto. En esta junta establecimos, la firmamos a principio de año, como veis en febrero, y nos marcamos que para finales de abril el proceso tenía que estar cerrado y que si no se cumplían alguna de las premisas que habíamos establecido, nos volveríamos a sentar, Pedro y yo, para celebrar otra asamblea y decidir cuáles serían los siguientes pasos. Esto nos lo recomendó un abogado porque mucha gente, bueno, todos somos humanos y en los procesos en los cuales se debate sobre dinero hay muchos cambios de parecer. Entonces, él nos habló de muchos casos en los que, por ejemplo, los socios de la sociedad cambian de parecer, de repente deciden que el cierre no es una opción y cambian de opinión. Otros deciden que su empresa vale mucho más de lo que les han ofrecido, pero esa oferta no está dentro de esos rangos, de esas horquillas que se han pactado previamente. A veces, si te ofrecen una cantidad muy alta, el cierre de ese acuerdo comercial va a conllevar letras pequeñas mucho más exigentes. Por ejemplo, que te quedes dentro de la empresa haciendo un traspaso muy prolongado. Entonces, todos esos elementos pueden distorsionar el proceso de traspaso y de ahí que la carta de compromisos o un documento semejante sea tan crítico en este momento cuando ya se toma la decisión. También nos lo recomendaron también en el caso de proyectos como de lana, por ejemplo, donde hay una relación personal de los socios, una relación familiar, nos dijeron que era incluso todavía más recomendable, porque se mezclan todavía más variables personales y entonces a veces poner las barreras de qué es trabajo o qué es vida personal es muy complicado. A mí me parece una recomendación fabulosa porque también te obliga lo que hemos dicho al principio a aterrizar cuáles son tus expectativas, cuáles son tus plazos y hasta dónde puedes dar. Y vamos a pasar a ver la parte práctica del proceso. Ya tenemos todo escrito, ya sabemos que queremos tomar la decisión, pues vamos a ver cómo avanzamos. No sé si tenéis alguna duda hasta aquí. Súper claro, yo te voy diciendo si quieres recojo temas de chat, ¿vale, Lucia? Vale, genial. Si veo que alguien plantea algo directamente cuando vea que pueda te lo llevo, ¿vale? Genial, muchas gracias. Muy claro, muchas gracias. Pues vamos a ver cómo se desarrolla el proceso. Es muy difícil cuando tienes un proyecto que ha salido de dentro que es tan personal como los que creo que estamos aquí reunidos, hacer una tasación, ¿no? Que es, bueno, en el caso de una casa son variables muy objetivas, nadie valora su casa por el aprecio que le tiene, aunque lo tengas y el proceso te resulte duro, pero vender un proyecto de estas características es muy diferente. Por lo tanto, lo que nos planteamos nosotros fue hacer un proceso como de dentro a fuera, o sea, primero valorarlo desde lo más personal porque digamos que tu entorno puede facilitarte mucha información de contexto y también esa información de contexto nos había servido para la fundación de la empresa. Entonces, lo habíamos visto tan claro que todas esas orientaciones de la gente que te quiere bien pueden llegar a orientar de forma muy operativa tu proyecto que decidimos que en esta fase también lo íbamos a tener en cuenta. ¿Y a qué me refiero con este sondeo al entorno? La gente a veces cuando estamos dentro del proyecto perdemos la perspectiva. Es muy normal y además creo que es inevitable y creo en general que es productivo tener una visión muy propia de tu proyecto y que estés totalmente inmersa en él. Entonces, el entorno tiene una visión a veces mucho más fría a veces mucho menos. Es como preguntarle a tu madre cómo haces tu trabajo pues la mayoría de los casos nos dirá que fabulosamente bien y a veces nos hará un flaco favor porque no nos sacará peros. Pero bueno, hay entornos que son muy críticos en mi caso tengo la suerte de tener a gente muy crítica en mi entorno y bueno, hicimos una serie como de entrevistas entre comillas informales y formales a amigos a entidades amigas comentándoles un poco lanzando este globo sonda de vamos a traspasar y cómo veis nuestro proyecto. ¿Qué obtuvimos de este sondeo? Bueno, pues aquí nos dejaron ver cómo se ve nuestro proyecto desde fuera. ¿Qué valores tiene? Y aquí he de decir que nos asustamos un poco. ¿Por qué? Porque nuestro proyecto era tan personal que todo el mundo interpretaba que se viajara a ver en una marca que identificaba a Pedro y a Lucía y que eran dos elementos totalmente indisolubles. La marca comercial digamos o el producto que habíamos creado de nuestra marca porque realmente nosotros habíamos sentido tan de cerca cada una de nuestras creaciones cada uno de nuestros productos que era inconcebible que un botón de queso pues lo pudiera hacer un tercero y que fuera igual de valioso el botón de queso. Entonces esto nos puso en alerta porque dijimos ok entonces hay que hacer una tasación donde no pongamos todo el peso sobre la marca que hemos creado aunque realmente sea el valor al que le dábamos más importancia. Después hubo mucha gente que nos ayudó como a levantar la cabeza y aquí voy al síndrome del impostor que debe de ser como la enfermedad más común entre los emprendedores de la economía social. a lo largo de los proyectos nos machacamos llevamos a cabo actividades muy complejas sacamos con muy pocos recursos adelante actividades económicas muy muy innovadoras muy singulares y a pesar de eso tenemos momentos en los que nos hundimos y consideramos que no sabemos hacer nada que casi que solo por golpes de suerte hemos llegado a donde estamos y no nos damos cuenta de que vivimos en un mundo totalmente hostil capitalista en el que que un proyecto sobreviva X años es un absoluto éxito entonces si os se adueña de vosotros el síndrome del impostor en un proceso de traspaso consultad a un psicólogo no es el momento es un momento en el que hay que crecerse porque la tasación económica depende en gran medida de lo que tú como persona seas capaz de ver de tu proyecto es verdad que os voy a contar que hay empresas que te ayudan a hacer una tasación pero en proyectos de nuestro estilo donde los valores donde todo lo que tú has aportado intangible está presente es muy difícil que una empresa externa sea capaz de tasarlo o esa al menos fue nuestra valoración con los sondeos que hicimos con empresas que se dedicaban a ello entonces importante no es el momento de hacerse pequeño no es el momento es el momento de valorar de manera objetiva que hemos hecho y aquí es muy importante hacer procesos de consulta externa es decir es evidente que todo el mundo sabía que quesería jaramera era una quesería pero lo importante es que consigamos explicarle a un tercero en qué consistía nuestro proyecto y que rescatemos todos esos elementos que van más allá de lo evidente para poder tasar cada uno de esos elementos y darle un precio y ahora vamos a ver ejemplos concretos de esto para que veáis a qué me refiero en nuestro caso por ejemplo cuando llegamos a este proceso acabamos de atravesar bueno una formación asesoramiento acompañamiento por parte de una organización que Javier y Esther conocen bien por Ship2Be y la fundación Carasso para analizar toda la propuesta de valor de nuestro proyecto hacer proyecciones y dar ese salto de escala que realmente nuestro proyecto estaba demandando como para generar mejores condiciones laborales y bueno pues alcanzar un poco una velocidad de crucero más sostenible y bueno sobre todo aterrizar como toda esa propuesta de valor que teníamos sobre la mesa todos esos elementos y esas proyecciones a futuro y todos esos escenarios posibles eran un elemento tasable 100% porque no es lo mismo trasladar un proyecto que está funcionando que decir mira te lo traspaso y además te digo que si quieres llegar a estos escenarios de facturación o a estos escenarios de crecimiento esta es la senda y estos son los elementos en los que te puedes apoyar ¿qué otras cosas incluimos en la tasación? la marca ya os he dicho que bueno algunas personas nos desaconsejaron basarnos en la marca porque estaba muy vinculada con nuestras personas pero lo cierto es que era nuestra imagen en el mundo lo que la gente veía de nosotros es dificilísimo tasar una marca dificilísimo cuando son marcas muy top que arrastran a la masa de la población es mucho más sencillo porque te puedes basar en datos económicos de consumo y demás pero en marcas de pequeñas empresas es muy difícil de valorar lo que pasa es que nosotros considerábamos que era nuestro valor porque era lo que realmente nos identificaba nos hacía diferentes dentro del mundo de los quesos estándar también dentro del mundo de los quesos artesanos y además considerábamos que tenía un elemento innovador que nos había posicionado nos había permitido pues ganar premios estar presentes como en otro nivel de la producción primaria entonces la tasación de la marca es una cosa que nos costó muchísimo cuando hablo de tasar que a lo mejor lo estoy hablando así de manera como muy ligera a lo que me refiero es establecer un valor económico a un elemento que identificas dentro de tu entidad que se traduce en un excel nosotros listamos todos los elementos que considerábamos que estaban incluidos dentro de nuestra entidad y les asignamos un precio el objetivo final era ver que sumaba todo eso para ver cuánto podía valer nuestra entidad pero esto es cuenta de abeja absolutamente evidentemente hay elementos que sí tienen su base económica y de hecho las empresas que se dedican a tasar empresas tienen fórmulas e indicadores oficiales en los que basar esta tasación pero hay muchos elementos que son totalmente subjetivos y que están sujetos solo a tu valoración personal parten del coste previo que tiene establecer ese elemento en tu empresa por ejemplo la marca tiene un coste para registrarla en la asociación española de registros y patentes pero ese coste que ronda los doscientos y pico euros en función de qué tipo de registro sea es evidente que solo marca como el detonante pero digamos que a partir de ahí tienes que establecer qué valor tiene tu marca otros elementos que tenía nuestra empresa y que no siempre se tienen en cuenta en una tasación es el valor de tu entidad dentro del ecosistema nosotros por cómo éramos estábamos metidos en muchos fregados nos gustaba que nuestra nuestra quesería no fuera un elemento aislado sino que formara parte de un entramado que buscaba los mismos fines que nosotros básicamente cambiar el entorno cambiar el mundo que conocíamos y contribuir a que las cosas funcionaran de otra manera y eso nos hizo por ejemplo vincularnos y fundar una cooperativa logística Madrid Kilómetro Cero y a raíz de eso pues vincularnos mucho más con el mercado social de Madrid por ejemplo con FADEMUR la Asociación de Mujeres Rurales y bueno atender diferentes fines con el objetivo último de vincular el mundo rural y urbano esa conexión en red además de habernos enriquecido muchísimo a nivel personal nos permitió que nuestra empresa nuestra entidad estuviera reconocida en ese ecosistema agroalimentario y de la economía social que nos nos benefició mucho en el siguiente paso que vamos a ver en el momento en que comunicamos la noticia y estamos buscando a alguien que quiera tomar el relevo de nuestro proyecto pero es que es un valor en sí mismo porque dentro de ese ecosistema muchas veces se necesita el intercambio de bienes y servicios y el hecho de que tú tengas vamos a decir caché o un reconocimiento de cuál ha sido tu papel durante estos años hace que bueno pues que se te abran muchas puertas se te presten muchos apoyos que a veces se traducen por ejemplo en facilidad para conseguir apoyo financiero de una entidad financiera de la economía social eso en el mundo capitalista convencional no es habitual con lo cual son valores que luego se pueden traducir en ayudas en el proceso para que la cosa no sea tan hostil ¿qué otras cosas incluimos en la tasación? las cosas evidentes que esto es por donde es más fácil empezar por las instalaciones por ejemplo la maquinaria los medios de producción puros y duros y otros bienes inventariables y aquí a veces se nos olvidan algunas cosas cosas como el stock material fungible que a veces pues depende del momento pueden ascender también a muchos euros y cosas como por ejemplo la plataforma web de venta esto que bueno pues por ejemplo en nuestro caso nuestra primera web la hicimos nosotros la segunda la contratamos pero no eran inversiones muy grandes porque realmente eran plataformas muy sencillas a veces no es tanto la herramienta en sí que te la pueden diseñar por pocos euros sino que esa web ya está posicionada dentro del algoritmo horrible de nuestro mundo virtual y es un valor en sí mismo que esa web ya esté en funcionamiento porque arrancar una web de cero es dificilísimo igual que empezar una red social de cero porque hasta que la gente te empieza a conocer y eso se empieza a extender y empiezas a tener seguidores requiere de mucho tiempo entonces bueno pues como salir un poco de la lógica de no solo tengo una web sino que tengo un motor de venta activado que está dentro del mundo de los internautas y que me reconocen el elemento más crítico dentro de esta lista de elementos tasables es el conocimiento lo que modernamente se llama el know-how y esto es lo que nos empeñamos todo el rato en ocultar dentro de nuestras capacidades la mayoría de proyectos bueno por lo menos los proyectos más afines que hemos podido conocer de la economía social y solidaria parten de muy pocos recursos económicos y sobre todo bueno parten de la motivación de las ganas de cambiar a qué dedicas tu vida y eso implica que te bueno pues que te conviertes en una persona autodidacta te formas con entidades pues como economistas sin fronteras por ejemplo entidades que se esfuerzan porque conozcas más aspectos de tu proyecto de la gestión que profesionalices muchos más ámbitos el ámbito por ejemplo del marketing la publicidad que se nos quedan siempre como muy cojos y todo ese conocimiento al final lo acabas plasmando en tu entidad y es algo que le estás impregnando y que luego vas a poder transferir entonces identificar todos los elementos que forman parte de tu know-how y que estás trasladándole a una persona que empieza de cero y que se los puedes traspasar en muy poco tiempo es un paquete de información como si te metieran un chip como el chip de Matrix de todo el conocimiento de cómo montar una empresa lo que a todos nos hubiera gustado tener al principio de nuestro emprendimiento entonces todo ese conocimiento de cómo funciona el mundo en torno a tu entidad es algo que hay que tasar porque además luego lo vas a traspasar y vas a hacer un proceso formativo del que luego os hablaré del que se va a beneficiar la persona que coge las riendas imaginaos si cuando empezasteis vuestro proyecto quienes tengáis un proyecto en marcha os hubieran dado una carpeta con todo lo que necesitáis saber todos los registros los trámites legales los puntos clave de cada una de las áreas de funcionamiento de vuestro proyecto para que vuestro proyecto en cuestión de dos, tres meses hubiera funcionado pues es que el tiempo al final se convierte en dinero y habría sido una ayuda brutal pues es lo que estáis haciendo cuando hacéis un traspaso estáis acortando el tiempo en el cual esa empresa va a darle rendimiento a un tercero entonces es algo que tenéis que tasar porque además luego para hacer esa transferencia esa formación vais a dedicar un tiempo y ese tiempo debería tener detrás un salario que vosotros cobrarais durante bueno pues la duración ¿no? de ese proceso de transferencia entonces tiene ese valor del coste de oportunidad que vosotros tenéis que cobrar durante el tiempo de transferencia más todo el valor que tiene per se ese conocimiento si descendemos al producto ya sea bien o servicio siempre tenemos que identificar los productos que ofrece nuestra entidad vamos a tener que centrarnos para la tasación en muchos pasos por un lado los valores intrínsecos y qué le hace diferente dentro del mercado digamos y después todo ese proceso de marketing y validación que habéis tenido detrás de cada producto cuando tenemos una empresa en funcionamiento asumimos que es un funcionamiento óptimo y que estáis obteniendo beneficio evidentemente no estamos hablando de empresas que estén en una situación de quiebra vosotros lo que tenéis sobre la mesa son unos productos que están funcionando en el mercado y que si están funcionando es porque habéis hecho un proceso de validación de cada uno de ellos habéis sacado un producto al mercado habéis tanteado al mercado si le gusta así y todas las variables que no le ha gustado al mercado de vuestro producto las habéis ido modificando todo ese proceso de ida y vuelta es un proceso que os ha llevado mucho tiempo y mucho dinero y lo que estáis ofreciéndole a un tercero con el traspaso es un producto que sabéis que funciona y funciona con esas características con lo cual de nuevo les estáis ahorrando mucho tiempo de conocimiento de cómo funciona el mercado en relación a vuestra entidad pues ese proceso que habéis desarrollado de marketing y validación de producto tiene que estar dentro de la entidad entonces cuando hagáis vuestro listado de qué productos ofrece vuestra entidad tener en cuenta estos elementos en nuestro caso por ejemplo que es muy sencillo porque ofrecíamos productos cada producto tenía unas connotaciones pues por ejemplo el botón de queso era un producto que a nivel estético tenía muchísimo éxito eso implicaba que estaba presente en muchos concursos pero también en los mejores expositores de las tiendas más reconocidas de queso y también estaba en restaurantes con estrella micheli que bueno es lo que la sociedad ahora mismo está valorando no digo que sea lo que nosotros valoramos pero bueno el mercado sí lo valora sí entonces eso hace que ofrecer ese producto no fuera solo te voy a enseñar la receta de un queso sino es un queso que tiene unas connotaciones y un reconocimiento dentro del sector que hace que tú vayas a heredar digamos ese bueno pues ese prestigio entonces todo esto tiene que estar en la tasación ¿vale? y no todos los productos que transfiráis tienen que tener el mismo valor de hecho nosotros teníamos en la cartera de productos de quesos teníamos más quesos de los que luego transferimos porque entendimos que había tres o cuatro que no tenían muchísimo valor ni muchísimo valor en mercado ni mucho interés desde el punto de vista tecnológico y que eran productos perfectamente sustituibles por otros que se le ocurrieran al tercero ¿no? al digamos al heredero del proyecto entonces nos centramos también en los productos estrella de nuestra carta otra de las cosas cosas que hay que tasar que es crítica la más evidente es la cartera de clientes es evidente que cuando tú traspasas tu empresa un valor que tienes es que ya tienes todos los canales de venta abiertos y que ya tienes gente que confía en tu producto pero también el catálogo de proveedores en este mundo tan competitivo de precios de tipos de materias que te ofrecen o servicios el hecho de que tú ya hayas dedicado ese tiempo de selección del mejor ofertante de un producto o servicio que necesitas para tu entidad y que lo hayas validado durante X tiempo y por ejemplo me refiero a la gestoría que es un elemento clave en el funcionamiento de nuestras empresas o proveedores de en nuestro caso fermentos por ejemplo o el cuajo hay un proceso detrás hasta que seleccionas a ese proveedor que es muy crítico y que tiene impacto económico pero también tiene impacto en la calidad de tu proyecto entonces esas dos carteras de clientes y proveedores tienen un valor enorme porque además cuando tú traspasas una cartera de clientes no solo estás diciendo en esta tienda me compraban tanto y además me aportaba esto a título de prestigio comercial sino que conoces si ese cliente paga bien como a cuánto tiempo paga si has tenido alguna incidencia con él si es posible por ejemplo hacer otras colaboraciones más allá de la estrictamente comercial en nuestro caso pues con muchos clientes planteábamos hacer catas o hacer eventos conjuntos que nos beneficiaran a los dos en redes por ejemplo entonces estás incorporando una serie de intangibles dentro de cada línea de cada cliente de esa cartera de clientes y eso es un expertise que generas a lo largo de los años igual que tienes tu lista negra de estafadores y eso también tiene un valor porque además te puede evitar perder dinero y tener riesgos a futuro muy importante valorar las dos carteras y cada uno de los elementos que incorpora y luego el tema de los mercados abiertos una vez que estableces tu entidad cada entidad tiene su plan de marketing su plan comercial y decide dónde quiere vender quién es su público objetivo cuáles son sus herramientas para llegar a ese público y una vez que abres todos esos canales igual que con los productos hay un proceso de validación dónde quiere estar mi entidad cómo reparto yo todo mi objetivo de facturación en todos esos canales cómo va a revertirme en términos de beneficio pero también cuántos gastos me va a carrear cada uno de esos canales y ese proceso de tanteo e incluso ese tanteo para valorar cuáles son tus objetivos comerciales a medio y largo plazo es un conocimiento crítico para establecer esa línea del tiempo que hablábamos antes de cuáles son tus posibles escenarios de crecimiento de salto de escala o incluso para planear diversificación económica dentro de tu entidad y todo eso que tú ya has tanteado y que tú conoces lo que funciona y lo que no si funciona ir a venta online a cliente final si funciona más la distribución si hay productos que hay que llevar por un canal o por otro todo ese conocimiento lo vas a transferir y como lo vas a transferir tiene que tener un valor económico incluido en este proceso de tasación y luego hay un elemento adicional que a veces se nos olvida porque ha sido tal pesadilla que hemos querido olvidarlo que es todos los procesos administrativos que hemos desarrollado para que nuestra entidad esté en funcionamiento y sea legal en todos los aspectos posibles y todas sus aristas en nuestro caso al ser una industria alimentaria os podréis imaginar que es obligatorio estar en miles de registros contar con un montón de autorizaciones de controles oficiales tanto sanitarios ganaderos por supuesto hacienda seguridad social pero también tenemos que registrar los contratos con determinados proveedores como con la leche y demás cada uno de estos elementos en general lleva aparejado no solo el trámite sino la elaboración de documentos ad hoc por ejemplo para obtener registro sanitario y empezar a funcionar como empresa alimentaria tienes que elaborar una memoria sanitaria con un plan de autocontroles bueno entiendo que cada sector tiene su documentación entonces todos estos procesos si los externalizas tienen un coste económico pero es que además conllevan un tiempo hasta que te dan el ok y puedes empezar a funcionar es como obtener la licencia de apertura o la licencia de actividad cuando traspasas una empresa todos estos tiempos no existen tú traspasas algo que ya está en funcionamiento y traspasas todos esos registros todas esas autorizaciones es muy importante listar todos esos elementos para que el relevo sea consciente de todo los todo el trabajo que se está ahorrando ahorrando en términos de tiempo y de dinero porque forma parte de valorar una entidad que tiene siete años y que no tiene cero además de que bueno pues en ocasiones por ejemplo en nuestro caso el registro sanitario suele ser como el tropiezo más habitual tengo entendido que otras entidades que sean más comercial pues a lo mejor es la licencia de actividad a la que más cuesta arrancar y el tiempo es dinero y bueno pues el haber superado esas barreras y también conocer cuáles son los tropiezos más habituales pues es una ayuda muy evidente así es que bueno cuando hagáis esa lista de tasación muy importante pensar en todos los intangibles que están detrás de tu proyecto no me he centrado tanto en los tangibles porque esos son como mucho más evidentes no sé si os generará dudas este aspecto pero bueno hay como luego pautas legales a tener en cuenta por ejemplo el líquido que tengáis en vuestras cuentas forma parte de la tasación que se incluye como un elemento más o bueno pues si tenéis un vehículo con su tasación oficial bueno los elementos materiales son mucho más sencillos de incorporar en esta lista en esta hoja de cálculo imprescindible para la tasación ¿qué tal? ¿cómo vais hasta ahí? ¿alguna duda? muy bien nada la duda justo es lo que vas a contar ahora ¿no? ¿cuál es el criterio de tasación sobre todo de los intangibles? que me parece súper súper compleja pero vamos gracias está súper súper completo y súper claro por lo menos para mí vale genial gracias Elena pues el siguiente paso sería cuando tenemos esa lista establecer esa cantidad el contenido es lo que acabamos de ver ¿no? todos los elementos en los que tenemos que pensar que forman parte de nuestra entidad y qué precio le ponemos bueno a veces es muy complicado como os he dicho son variables totalmente subjetivas y otras veces nos podemos apoyar en cosas como ¿qué está ofreciendo la gente por ahí? hay que hacer muchas búsquedas en internet desde mil anuncios forocoches Wallapop la gente vende entidades por todas partes la parte de maquinaria es evidente que se puede hacer un análisis de mercado mucho más fácil pero bueno es muy importante hacer sondeos en lugares a los que nunca creías que habrías llegado de otra manera y en ese sentido estos foros que a lo mejor no son muy habituales en vuestro modus operandi en vuestra vida dan mucha información ahí hay mucha información de sector muy específica y por eso al principio de la presentación os decía cuán importante es ver en qué momento vas a traspasar porque no es lo mismo que tú entres en mil anuncios y te encuentres diez mil queserías en venta porque ahí sabes que hay muchísima demanda el sector se está hundiendo y entonces o sea mucha oferta el sector se está hundiendo y el precio está muy bajo que de repente no encuentres nada de información ese simple hecho te está dando una información de cómo puedes pasar tu entidad el resto de qué cifra le pones nos puedo dar fórmulas mágicas nosotros establecimos un mínimo y un máximo de cada elemento de los que os he comentado en la anterior diapositiva para establecer el mínimo partíamos del coste que nos había supuesto a nosotros a ese coste le sumábamos un coste estimado de dedicación porque nuestras horas tenían que estar contempladas en algún sitio y después establecíamos un máximo que a veces buscábamos de referencia pues otras entidades como os digo que se estuvieran ofertando en algún portal de este estilo o bueno pues o a veces simplemente había elementos donde decíamos bueno pues esto vale un 60% más porque lo he revalorizado pues eso un producto un producto que ya está validado en mercado pues decíamos bueno como no hay productos semejantes que hayan ganado premios semejantes pues le aplico un factor de corrección para ver el máximo de precio al que podría venderlo ¿qué más? vienen las dudas de si cuando tienes este sumatorio es positivo comentarlo o no luego lo vamos a ver con cómo se comenta todo esto pero bueno cuando tengáis ese listado hecho con todos vuestros valores es el momento de elaborar el cuaderno de venta que es donde vais a incorporar todo ese material objetivo y numérico digamos cuantitativo y todas las variables cualitativas que hemos estado hablando en el cuaderno de venta tenéis que pensar que es vuestra ventana al mundo para decirle a los potenciales compradores que les estáis ofreciendo entonces tiene que ser una mezcla entre el relato de vuestro proyecto y todos esos intangibles que vosotros creéis pero también tiene que ser una herramienta muy práctica para que esa persona se plantee si realmente le convence quedarse con vuestra entidad entonces ¿qué nivel de concreción le vamos a dar a ese cuaderno de venta? este cuaderno de venta tiene valor legal ¿vale? de hecho vamos a ver que es una herramienta de venta que hay un punto en el proceso en el que se convierte en el documento oficial donde estamos reflejando todos los elementos que están incluidos en la venta por eso vamos a tener dos versiones por lo menos nosotros así lo hicimos una versión abreviada en la que contamos las cosas más importantes del proyecto para que podamos captar a ese potencial comprador y después una versión ampliada que sería la que legalmente va a formar parte del proceso de transferencia entonces en este cuaderno de venta vamos a decir quiénes somos dónde estamos ubicados si tenemos una sede fija cuáles son nuestros valores qué nos hace diferentes dentro del mundo de nuestro sector y muy importante cuál ha sido nuestra evolución como entidad esto interesa muchísimo no sólo ver en qué momento nos encontramos ahora sino cuál ha sido nuestro recorrido porque de alguna manera vamos a dar información de cuáles pueden ser las expectativas de la persona que se queda con nuestra entidad y aquí tenemos que hablar no sólo de variables económicas de nuestra facturación por ejemplo sino cuál es nuestra evolución a nivel de prestigio por ejemplo redes sociales premios reconocimientos si nos han concedido subvenciones o proyectos porque al final todo eso son garantías de terceros que están demostrando la solidez de nuestra entidad y luego una cosa que creo que a nosotros nos ha funcionado en el proceso es hablar de las condiciones laborales que hemos vivido dentro de nuestro propio proyecto para captar así a ese potencial comprador que se tiene que identificar con nosotros mismos porque va a ocupar nuestro lugar dentro de nuestra entidad en nuestro caso lo que contábamos fue por supuesto los salarios cómo habían evolucionado a lo largo de nuestros siete años pero también por ejemplo la dedicación horaria cómo habían mejorado nuestras condiciones laborales o los días de libranza a lo largo de todo el proceso aquí podéis tomar varias decisiones por eso os hablo del nivel de concreción en un proceso de emprendimiento sabemos que los primeros años son muy duros y a veces son poco vendibles contarle a la gente lo que tú viviste el primer año no siempre aporta porque es primero es un año que ellos no van a vivir porque precisamente si están comprando vuestra entidad están comprando ese tiempo que tú ya has invertido y además puede distorsionar un poco la visión que se tiene del proyecto entonces nosotros digamos que cortamos ese primer año porque fue pues eso un año realmente precario en términos laborales y poco rentable a nivel económico también porque partimos con cero financiación y eso implica que tu rampa de salida es muchísimo más larga que si partes como de una inversión superior que te permite por ejemplo incorporar personal o externalizar algunas de las actividades la pregunta que nos hicimos que nos hubiera gustado mucho que alguien nos hubiera contado alguna experiencia es si se dice el precio de partida o en qué momento cuentas el precio porque hay mucha gente que se va a acercar a ti con este cuaderno de venta por pura curiosidad hay mucha gente que simplemente va a tantear cómo está el mercado hay mucha gente que es inversora entonces se plantea si quiere meterse en este proceso o no y luego el precio tiene muchas connotaciones luego vamos a ver en qué medida nos puede afectar o no entonces bueno os cuento cuál fue nuestra decisión nuestro cuaderno de venta abreviado que fue el que lanzamos al mundo iba sin precio y a veces en función de cuál fuera el destinatario de ese correo o esa llamada incluíamos el precio de partida el precio de salida digamos como parte de ese mensaje de ese cuerpo de correo o de esa llamada eso nos permitía ir un poco capeando el temporal y os explico el precio de salida después de vuestra tasación habéis hecho un esfuerzo arduo por llegar a esa hoja de cálculo con un sumatorio tiene un mínimo y un máximo y hasta ahí habéis hecho ese trabajo pero luego el público al que os vais a dirigir para intentar captar como posibles herederos de vuestro proyecto va a estar muy condicionado por qué precio de partida tengáis y esto seguro que los que tenéis un proyecto que vende producto lo tenéis muy claro hay veces que vender el mismo producto con la misma calidad a un precio o ese precio multiplicado por tres condiciona a qué audiencia llegas cuál es tu público objetivo y desgraciadamente vivimos en un mundo así hay gente que invertiría en nuestra empresa si nuestra empresa sale a mercado por el triple que si de repente la ofreces por 20.000 euros entonces el precio de partida el precio de salida va a condicionar también el público objetivo al que estás llegando por eso nosotros y quizá por nuestra experiencia a lo largo de nuestra propia actividad llegamos a la conclusión de que nos íbamos a mover en dos mundos un mundo que era el mundo de las empresas y vamos a intentar llegar a compradores que fueran empresarios empresarios al uso convencionales y por otro lado compradores de la economía social y solidaria y digamos que cada mundo partía de un precio de salida diferente y como os digo este precio de salida se comentaba ya o bien en llamadas personales o bien en cuerpos de correo que supiéramos que no iban a ser difundidos como a gran escala luego os voy a contar el proceso de comunicación de traspaso ¿vale? o sea que por eso no me detengo ahora aquí yo sí que os haría un llamamiento a la reflexión sobre el precio de salida y el precio mínimo ¿vale? porque igual que os digo que hay empresarios que no se van a detener si ven una empresa muy barata también hay gente que se va a aprovechar de alguna manera de bueno pues de esta parte de cercanía de mi proyecto es muy personal de que tú lo quieres dejar en las mejores manos entonces tenéis que establecer también un precio mínimo del que no os apeáis que además va a estar condicionado por ciertos elementos muy operativos que son impuestos y el propio beneficio económico o perjuicio económico en el que podáis incurrir y por último os quería comentar la función de ese cuaderno de venta os lo he apuntado un poquito antes inicialmente es como vuestra herramienta de mostraros al exterior y de comunicarle al mundo que estáis ofreciendo va a haber un momento del proceso en el cual además de todos los elementos legales de vuestra empresa que le estáis transfiriendo al tercero tengáis que incluir un listado de elementos incluidos en la venta algo así como un inventario pero el inventario digamos que sería de bienes materiales bueno y otros intangibles pero no tan pormenorizados pero es muy importante que incorporeis en el cuaderno de venta todo lo intangible que hemos comentado antes que está incluido en este proceso ¿vale? a veces se van a traducir en archivos pues lo que decíamos la propuesta de valor de proyecto bueno pues eso está recogido en una serie de archivos con todas las reflexiones los indicadores y demás que va a formar parte de esa transferencia entonces va a haber un punto en el que se transforme de ser una herramienta puramente operativa a ser una herramienta legal que vaya a anotarlo ¿y para qué nos sirve también este cuaderno de venta? bueno una vez que habéis hecho la tasación y que habéis llegado a todas estas conclusiones de cómo lanzará al mercado vuestra entidad hay una parte práctica y es que os planifiquéis otros escenarios vosotros ya habéis pactado con vuestros socios cuáles son vuestras expectativas vuestras líneas rojas de tiempo de dinero habéis visto cuál es vuestro precio de salida cuál es vuestro precio mínimo tenéis que pensar qué pasará si no os salen bien las cosas si no sale ningún comprador por ejemplo si el comprador que aparece os ofrece muy poco dinero o si el comprador que aparece os exige unas condiciones que no están dentro de vuestras líneas rojas por ejemplo que os quedéis dentro de la entidad un año o dos años para aseguraros para que ese comprador se asegure de que la empresa va a seguir funcionando entonces una vez que tenéis todo esto plasmado en un documento es más sencillo planificar otros escenarios y nosotros a esto lo llamamos elaborar árboles de decisión que en realidad los hemos usado a lo largo de toda nuestra actividad pero en este proceso nos sirvió muchísimo tienen que ser árboles que de nuevo los podáis escribir o sea no es algo que esté en la cabeza y que sean binarios si encuentro un comprador que me ofrece esto sí entonces procedo de esta manera si no aparece ningún comprador a fecha 30 de abril ¿qué hago? y cada una de estas bifurcaciones tiene que tener una decisión que esté asumida por los socios y que esté basada en todo este análisis previo que habéis hecho vosotros ya sabéis lo que vale vuestra empresa la habéis tasado y sabéis cuáles son vuestras expectativas pues todos estos escenarios tienen que ir encajando con todos esos elementos en nuestro caso luego lo vamos a ver en la parte operativa nos planteamos si no aparece ningún comprador pues vamos a ir a escenarios menos beneficiosos pero siempre respetando la variable tiempo para nosotros lo que marcaba digamos la línea roja no era el beneficio que pudiéramos obtener de ese traspaso sino que no se consumara la decisión que fuera de traspaso o de cierre de la entidad más allá de la fecha que nos habíamos marcado porque bueno como os he contado los condicionantes personales estaban ahí apretando un poco si cuando hayáis llegado a este punto estáis exhaustos digáis bueno yo es que no soy capaz de hacer esto mientras además mantengo la actividad de mi entidad bueno pues sabéis que hay empresas que se dedican a esto nosotros estuvimos sondeando a muchas empresas porque como os digo a mí me hubiera encantado que alguien me contara esto en una píldora de dos horas de cómo se vive un proceso así entonces bueno de lo que nos enteramos y si nos dieron recomendaciones fue de empresas que te acompañan en todo este proceso entonces sí que os quería hacer un apunte a este respecto para que tengáis en cuenta que podéis externalizarlo ¿cuál es el pero? pues son dos uno es que te cobran un dineral por este proceso y no siempre es un porcentaje de la venta porque eso sería bueno pues digamos lo más asumible porque sabes que si consumas la venta pues una parte se va para él pero no hay pérdida pero lo normal es que haya una parte del proceso que sea fondo perdido y que tienes que abonar a priori y son cantidades grandes entiendo que son más grandes cuanto más grande es la entidad o más complejos el proceso si hay bueno pues deudas y demás disculpad que veo entonces lo que es común cuando pides presupuesto a estas entidades es que te dividan el presupuesto en las fases que ellos conciben de un proceso de traspaso que voy a aprovechar para contarlas ahora porque quizá con esto que yo os cuento de la parte personal del proceso de traspaso pues quizá nos quedan del todo claras hay una primera fase que te hacen de auditoría de la empresa entonces ahí se empapan de tu situación financiera sobre todo sabes si tienes deudas si tienes cargos si tienes por ejemplo deudas con la seguridad social con hacienda si tienes cargas si hay personas contratadas dentro de tu entidad la solidez financiera de tu empresa si has tenido años de pérdidas años de ganancia entonces hacen una auditoría de todos estos elementos para asegurarse pues como un buen abogado de que no se meten en un terreno fangoso y te hacen un informe esto ya tiene un coste lo que pasa es que de esa primera fase pasan a la siguiente que es la que te ofertan que es hacer ellos este proceso de tasación hacen un análisis de mercado para ver realmente cuánto puedes obtener por el traspaso de tu entidad esta parte que ellos decían que forma parte de los peros que uno de los peros es la parte económica que te cobra esta empresa pero la otra es que realmente no conocen tu tipo de entidad y más por el tipo de entidad de las que estamos hablando de pequeño formato dentro de la economía social y con proyectos que tienen muchos más valores más allá de la actividad económica en sí es que cuando hacen este análisis de mercado se quedan muy cortos porque ellos al final van a recurrir a los elementos de los que os he dicho como os he hablado ver portales de venta ver experiencias semejantes consultar con entidades bancarias entonces se van a basar en elementos muy objetivos que no siempre nos van a beneficiar ¿vale? pero bueno ellos se pueden encargar de esta parte de tasación y puede ser una liberación para vosotros después hay una siguiente fase que te ofertan dentro de los presupuestos que es la búsqueda de los potenciales compradores esto si no habéis hecho un trabajo en red dentro de vuestra entidad y cuando llega el momento de traspaso es que ni sabéis a quién enviárselo porque realmente solo se os ocurren vuestros clientes por así decirlo o vuestro círculo más cercano os puede ayudar porque bueno pues al final estas empresas conocen los los foros donde se venden otras empresas ¿qué pasa? que aquí es donde solemos salir perjudicados al ser empresas cuyo valor suelen ser los intangibles en los foros habituales de venta de empresas no siempre somos las más rentables con lo cual los recursos a los que estas empresas están dar de apoyo al proceso de traspaso no suelen ser muy útiles pero bueno igualmente os pueden liberar de esa tarea y buscar ellos los potenciales compradores después te ofertan un cuarto paso que sería el asesoramiento para el proceso de venta donde hay una negociación entonces esto es verdad que que puede ayudar mucho en el proceso que se siente alguien contigo frío calculador a negociar con un tercero las condiciones de la venta el precio qué cosas incluye qué cosas no y que no tengas que hacerlo tú porque bueno pues aunque los proyectos en los proyectos de nuestro tipo pues hacemos de todo a lo largo de un día es verdad que hacer un proceso de negociación es muy difícil y hay mucha ciencia detrás entonces es una actividad que sueles agradecer que hagan por ti aún así bueno nosotros acabamos haciéndola nosotros y no pasó nada pero bueno que sepáis que forma parte de ese presupuesto que te pasa dividido en fases y después hay una última fase en que te acompañan digamos a consumar el traspaso estas dos últimas fases el asesoramiento legal y acompañamiento para la negociación y la consumación del traspaso también nos puede ayudar nuestra propia gestoría ¿vale? nuestra propia gestoría que normalmente suelen tener servicios jurídicos que nos nos pueden apoyar en nuestro caso así lo hicimos ¿vale? teníamos una gestoría que funciona fabulosamente bien que nos hizo todo el asesoramiento ahora voy a entrar en el detalle de cuáles eran los posibles escenarios a nivel legal un poco de asesoramiento para la negociación pues ver qué límites nos podíamos plantear también de aceptar de máximos y mínimos y los formatos y luego para la parte del acompañamiento para consumar el proceso de traspaso contratamos a unos abogados que están vinculados con nuestra gestoría que también están dentro de la economía social con lo cual lo que hicimos en nuestro caso fue externalizar solo este último paso de acompañamiento jurídico el de la gestoría estaba incluido en nuestros gastos habituales de funcionamiento y los tres primeros los hicimos por nuestra cuenta porque bueno al final primero no nos podíamos permitir esa cantidad de dinero a fondo perdido y por otro lado nos dimos cuenta de que eran empresas que estaban muy alejados de nosotros lo que sí nos aportó solicitar estos presupuestos fue conocer cómo se hacía un proceso de traspaso o sea la poca información que fuimos teniendo la fuimos rescatando de estas llamadas de pedir presupuestos y entender qué cosas teníamos que hacer y muchas de las cosas que os he contado a nivel legal o de recomendaciones que nos hicieron pues vinieron de estos procesos de solicitud de presupuesto vamos a avanzar un poquito vale cuando ya tenéis estructurado vuestro cuaderno de venta vamos a ir a lo concreto cómo se comunica esta decisión de traspaso al exterior me voy a detener en esto porque nosotros le dimos mil vueltas teníamos mucho miedo muchísimo miedo de lanzar la noticia porque era un tema muy delicado y bueno pues también quería compartir con vosotros como todas nuestras reflexiones y las conclusiones a las que llegamos cuando nosotros en febrero decidimos que vamos a realizar un traspaso y elaboramos esa junta que os he mostrado celebramos esa junta con la redacción de ese acta donde plasmamos nuestras líneas rojas y demás decimos bueno y ahora cuando lo contamos ¿qué hacemos? mantenemos la empresa activa no y tomamos algunas decisiones lo primero que decidimos fue bajar la actividad de la empresa al mínimo porque realmente éramos dos personas y no éramos capaces de llevar a cabo este proceso de traspaso que en sí mismo requiere de muchísimo tiempo y seguir con la actividad diaria esta decisión tomada en febrero la revertimos como a los 15 días porque en ese tiempo nos dimos cuenta de que una empresa que se traspasa tiene su valor en el propio funcionamiento y que si tardábamos más de lo esperado en la transferencia nuestra empresa estaba perdiendo valor ¿valor en qué sentido? pues que los clientes dejaran de comprarnos porque se habituaran a que ya no había stock con lo cual perdiéramos canales de venta con lo cual estuviéramos ofreciendo al heredero comprador de nuestra empresa menos clientes de los que decíamos en un inicio porque también por ejemplo el movimiento que os he dicho de la venta online que está vinculado con cómo funcionan los algoritmos de entradas en la web y demás se viera perjudicado por el hecho de que no hubiera ventas y entonces se redujera el valor de nuestra plataforma de venta online por ejemplo entonces en cuestión de 15 días cambiamos de opinión y empezamos un proceso de agotamiento profundo porque mantuvimos la actividad casi al 100% como si no pasara nada mientras realizábamos este proceso de traspaso entonces nuestra decisión previa había sido hacer algo sostenible para nuestras vidas y en 15 días tuvimos que cambiar de opinión y creo que fue acertada este cambio de trayectoria porque no tiene nada que ver tener una empresa en movimiento después ¿a quién le contamos que vamos a traspasar? nosotros aquí decidimos otra cosa importante y es que íbamos a proteger a nuestros consumidores nuestros consumidores son de muchos tipos teníamos a nuestros clientes intermediarios pues imaginaos tiendas supermercados y demás luego teníamos clientes directos y luego teníamos una red que consumía por el vínculo de confianza a esta red de confianza sí les contamos y luego os voy a decir cómo que íbamos a traspasar a nuestros clientes de tienda se lo fuimos diciendo progresivamente pero trasladándoles un mensaje muy ligero en el sentido de que iban a tener su producto en las mismas condiciones y que no iba a haber ninguna interrupción del servicio una vez como os digo que reculamos y volvimos a reactivar la actividad como si nada y luego a toda esa franja de consumidores directos les mantuvimos totalmente al margen del proceso ¿por qué? porque es muy fácil caer bueno pues en el mundo chismorreo en el desprestigio en en esa desconfianza de uy y estos porque se van ¿no? y ahí el lazo con el mensaje fuerza teníamos que comunicar al exterior de una manera muy sencilla y muy contundente porque estábamos tomando esa decisión y por eso volvimos muchas veces al epílogo ¿no? a ese documento que habíamos escrito de por qué llegábamos a ese punto y a nuestro público les trasladamos el mensaje claro de que necesitábamos un relevo y lo necesitábamos por motivos personales porque habíamos llegado a la conclusión de que lo mejor para que se viajara Mera era que otras manos se hicieran cargo de nuestra actividad y era un mensaje muy sencillo y simplemente decíamos que necesitábamos un relevo y creemos realmente que la gente entendió ese mensaje ¿vale? no queríamos dedicarnos a otra cosa no era un cansancio vital no era que la empresa fuera mal era simplemente que estábamos exhaustos y que de alguna manera necesitábamos un relevo por el bien de que sería Jaramera y porque queríamos que que sería Jaramera no muriera ¿y por dónde contamos esta noticia? ¿qué canales empleamos? bueno pues ahí de nuevo protegimos a nuestros consumidores directos en redes sociales no contamos nada hasta que el traspaso no fue un hecho porque queríamos proteger a esa comunidad y que entendieran que que sería Jaramera era algo más que Pedro y Lucía era algo que tenía entidad y que vivía per se y que no dependía de que nosotros estuviéramos detrás entonces era muy importante empezar ese proceso de disociación de la marca ¿no? o sea yo ya no soy que sería Jaramera sino que cualquier persona que comparta mis valores y entienda puede continuar con que sería Jaramera y llevarla por los mismos derroteros o por mejores derroteros entonces lo que empleamos fueron todos los canales que nos vinculaban con las redes en las que habíamos estado trabajando así es que ahí fue crucial y nos dimos cuenta de todo el terreno que habíamos sembrado a lo largo de estos siete años apoyándonos en redes como el mercado social Fademur no sé os diría miles de entidades a las que escribimos y que nos consta que a su vez difundieron el mensaje porque esta gente a su vez tiene mucho vínculo con potenciales emprendedores con el medio rural que era exactamente la gente que queríamos llegar pero también usamos otro canal y era el canal que nos había permitido bueno pues contactar con el mundo exterior el mundo más convencional dentro de nuestro sector alimentario entonces bueno también intentamos ir por ahí no os lo niego nos dio mucho vértigo porque las cosas funcionaban de otra manera nos reunimos con bastante gente estos peces gordos que lo que buscan es mejorar las marcas comerciales que tienen en funcionamiento pues sacando líneas pues tipo gourmet en el mundo de la alimentación es como muy evidente podéis pensar por ejemplo Mercadona tiene su línea blanca y luego tiene líneas gourmet de las que sacan más beneficio pues este tipo de entidades tienen personajes con nombre y apellidos que se dedican a ir captando empresas y ellos no generan medios de producción ellos compran medios de producción en funcionamiento porque es muy rentable por todo lo que hemos hablado porque desde el minuto uno sabes que van a estar en funcionamiento tuvimos varias reuniones las cifras de salida eran muy superiores pero sinceramente vimos tantas sombras que salimos de ese mundo y nos dimos cuenta de que nos podía superar un poco además de que siempre había letras pequeñas que iban en contra de nuestras líneas rojas en general el tiempo de permanencia en la empresa ellos este tipo de empresarios al menos no aceptaban un proceso de formación corto en el tiempo sino que lo que te exigían casi siempre era que permanecieras en la empresa en general periodos muy largos para lo que nosotros queríamos y que en ese tiempo no solo formaras al nuevo equipo sino que de alguna manera les dieras las garantías de que la empresa iba a seguir por esas mismas líneas de funcionamiento a nosotros no nos interesaba eso porque entendíamos que tras pasarle la empresa a alguien que no comparte tus valores iba a ser demoledor a título personal también además de que bueno pues trabajar en este contexto cuando te has desprovisto de la propiedad de tu proyecto iba a ser dificilísimo entonces bueno por todos estos motivos que os cuento y porque las propias reuniones tenían un cariz que no nos gustaba en nada desechamos este este tipo de posibles compradores pero bueno ahí estuvieron y había que barajarlos porque realmente nuestro objetivo era que el proyecto siguiera funcionando qué hacemos qué hicimos mientras qué hicimos en este proceso os he contado que la primera decisión fue bajar actividad al mínimo intentar dedicarnos al traspaso 100% después reculamos 15 días después y volvimos al funcionamiento al 100% y poquito a poco fuimos comentando a los sectores que os he comentado cuál era nuestra decisión a excepción del consumidor final y cómo lo hicimos bueno pues de una manera como no sabíamos hacerla de otra una manera muy personal y muy cercana porque era la manera en la que siempre habíamos trabajado en nuestro proyecto y ahí sí que nos apoyamos mucho la imagen y el sonido porque sí han sido como elementos muy clave en nuestra actividad y también y creo que esto es importante que lo tengáis en mente queríamos que la manera de llegar con esta noticia estuviera en línea con todo lo que habíamos venido trabajando es decir los valores de nuestro proyecto proximidad confianza calidad queríamos que estuvieran presentes en esa herramienta que usamos para contar al exterior y por eso creamos dos vías de comunicación una que era a través de cartas por ejemplo a nuestros grupos de consumo una carta muy personal la que les contábamos nos abríamos en canal y les contábamos cuál había sido nuestro proceso nuestros siete años y por qué llegábamos a esa decisión con el objetivo de que realmente sintieran que nos habíamos sentado con ellos a tomarnos un café y a explicarles por qué se podía llegar a estos puntos en proyectos de autoempleo y creo que también el feedback que recibimos por su parte nos ayudó a mantenernos fuertes durante el proceso fuertes a nivel emocional y por otro lado editamos un vídeo un vídeo que nos hizo una profesional que era la que nos venía ayudando en la generación de material audiovisual un vídeo con calidad hecho con mucho esmero con un argumentario muy trabajado para que en muy poco tiempo consiguiéramos decirle al mundo por qué habíamos llegado a ese punto luego si queréis lo vemos está en Youtube vais a tener la presentación y vais a tener el enlace bueno simplemente los elementos que quiero destacar del vídeo es que contamos todo lo que hemos hablado de los intangibles del proyecto de cuál es la evolución de la entidad a lo largo de estos siete años y por qué llegamos a este punto pero incluimos todo porque lo que planteábamos con este vídeo es que realmente necesitábamos llegar a ese potencial comprador entonces bueno os voy a confesar que este punto cuando elaboramos estos materiales es este punto en el que cuesta mucho distinguir cuál es la parte personal emocional de lo que estás viviendo de la parte objetiva entonces nosotros estábamos deshechos porque estábamos viviendo un duelo en toda regla nos estábamos desproveyendo de nuestro proyecto en el que habíamos creído durante muchos años entonces había una parte de dolor físico de hecho fue el vídeo que más nos ha costado grabar en toda nuestra historia hubo 200 tomas porque nos poníamos a llorar tartamudeábamos era horrible pero es que por otro lado el objetivo del vídeo era llegar a potenciales compradores y de alguna manera había que convencer a que estuviera bueno convencer o comunicar al que estuviera al otro lado que esta entidad tenía que seguir funcionando y que esa era la persona y no podíamos perder ese objetivo entonces aquí nos ayudó muchísimo que la persona que nos elaboró este material pues al final conociera mucho nuestra trayectoria porque de hecho usó mucho material que ya tenía nuestro porque el del tiempo presente era muy malo porque estábamos demolidos entonces bueno también la importancia de las redes también en esto de tener un proveedor que te conoce que conoce el proyecto y que sabe impregnar en esta herramienta de venta toda tu esencia de esos 7 años y no solo lo que transmita pues que hay un proceso en venta abierto así es que bueno si nos queda tiempo luego lo vemos pero vamos simplemente que que lo veáis en algún momento para que analicéis los elementos que contemplaba el vídeo y bueno pues vamos a contaros cómo fue el desarrollo de las negociaciones que a mí me parece muy interesante no sé si queréis comentar alguna cosa por el chat si no yo sigo porque todavía nos queda un poquillo bueno pues continuamos como os he dicho sabíamos a dónde queríamos llegar pero también sabíamos que podíamos no conseguir nuestro objetivo y que por tiempo por dinero o porque no apareciera ningún comprador pues no llegáramos a nada así es que bueno pues en el mismo momento en que iniciamos el proceso de comunicación al exterior también ahí dibujamos otros escenarios posibles porque era imprescindible para nosotros porque bueno pues por suerte o por desgracia no somos ricos de familia y nosotros y nosotros también teníamos que pensar en qué pasaba después en que nosotros teníamos que seguir manteniendo nuestra vida personal con nuestros gastos y por eso pues el proceso no podía prolongarse eternamente dibujamos todos esos planes alternativos que os he dicho entre los que también constaba el cierre ¿por qué digo que hay que contemplarlo? porque cerrar una entidad tiene un coste altísimo económicamente entonces cuando haces el balance de cuánto dinero te queda en la cuenta cuánto tiempo puedes vivir con ese dinero para pagar salarios y gastos si uno de tus escenarios que hay que contemplar sí o sí es el cierre puro y duro porque no aparece un comprador tienes que cuantificar el coste del cierre esto es crítico luego vamos a profundizar un poquito en ello porque os quiero contar como las diferentes opciones pero es que mucha gente se endeuda en el proceso de cierre y esto es inasumible por lo menos para personas normales y mundanas porque si vas a cerrar te vas a quedar sin trabajo y además te has endeudado la vida se puede poner un poco cuesta arriba entonces por eso insisto en las líneas rojas de tiempo y de dinero ¿vale? y que los planes alternativos que dibujéis siempre esté la opción de que os salga todo mal y que tengáis que cerrar disolver la sociedad y quedaros sin nada sin los medios de producción que habéis creado y luego hay una parte en el desarrollo de las negociaciones que creo que es importante que os traiga y es todos los todas las situaciones emocionales en las que os vais a ver hay mucho proceso hay mucho proceso de angustia hay muchos días en los que lo vais a ver negro porque no aparece ningún comprador porque os proponen cosas que se escapan totalmente a lo que podéis afectar y si no tenéis claros esos límites o esos lugares a los que todavía podéis llegar podéis tomar decisiones inadecuadas por aceleraros por ejemplo porque os entre la angustia o bueno o creer en cantos de sirenas que también aparecen en el proceso gente que te parece que te va a ofrecer una cantidad astronómica de dinero y que realmente eso no se concrete en nada entonces es un proceso en el que hay que fiarse mucho de tu impresión de lo que te va sucediendo con las personas que se acercan a ti y se pasa mal en general se pasa mal porque estás viviendo muchos procesos en paralelo además del cansancio de mantener la actividad del día a día tienes un objetivo que se va acercando cada vez más en fecha y tienes gente que te plantea cosas que te hacen todo el rato tener que hacer balance de me compensa esta cantidad me compensa esta oferta me compensa y bueno a veces tienes que navegar en muchas aguas al mismo tiempo y bueno yo aquí os recomiendo que bueno que si no conseguís a nivel personal mantener la estabilidad busquéis apoyo porque es un proceso en el que la salud mental hay que ponerla muy por delante para que el proceso se consume de la mejor manera y vamos a ver cómo se consuma el traspaso bueno en nuestro caso sí que fue muy importante plantearse este quién escoge a quién ya os he dicho que a lo largo de nuestro planteamiento de a quién le contábamos la noticia descartamos determinados potenciales compradores porque no nos vimos capaces de afrontar ese proceso y realmente creo que lo que sucedió es que quisimos escoger quién se quedaba con nuestro proyecto y por eso se marca la diferencia en proyectos de este estilo porque son proyectos muy personales donde la variable económica es sólo una de tantas y realmente creo que para cerrar bien todo el proceso a nivel personal es muy relevante que nos quedemos tranquilos y que cerremos esta etapa a nivel personal de la mejor manera posible y para eso creo que nosotros también evidentemente nuestro comprador escogió nuestro proyecto pero nosotros también escogimos a nuestro comprador de entre las opciones posibles y esa sensación de que el proyecto se ha quedado en buenas manos es algo que creo que a nivel personal ayuda no sé si es crucial pero a nosotros nos ha ayudado desde luego cuando se acerca un comprador y te hace una propuesta bueno pues como os digo hay mucha gente que simplemente lanza propuestas al aire y hay gente que realmente va en serio lo que nos recomendaron en este proceso fue lo primero hacer una bueno firmar un documento un acuerdo de confidencialidad porque en el proceso de sentarte a hablar y de negociar lo primero que hace todo el mundo es pedirte más información y te piden cierres contables o sea mucha información financiera de la empresa que en realidad en el caso de una SL se puede obtener porque son registros públicos pero bueno en todo caso todo el mundo te pide más información y es razonable entonces lo primero un acuerdo de confidencialidad para que toda la información que pases pues que no sea difundida después tienes tu cuaderno de venta ampliado hemos hablado del cuaderno de venta abreviado para dar a conocer al mundo quién eres y qué ofreces pues tienes tu cuaderno de venta ampliado para que realmente ese potencial comprador profundice en todos los elementos que están contemplados en esa cantidad de partida que has puesto sobre la mesa por otro lado está el tema de la transferencia de información esto va a ser un elemento que forme parte crítica del traspaso del proyecto porque es la diferencia que marcas respecto de transferir un bar que entiendo que no tiene tanto recovecos como un proyecto de este estilo entonces es un elemento en el que se dedica mucho tiempo a perfilar cómo va a ser y por qué es tan importante porque durante X tiempo el que se decida y este tiempo es importante acordarlo y dejarlo por escrito le vas a pasar mucha información pero claro en nuestro caso que teníamos centro de trabajo físico implica que esa persona entra en tu centro de trabajo y tienes que plantearte aspectos legales a nivel por ejemplo de prevención de riesgos laborales de inspecciones y ver cómo puedes cubrir esa etapa yo os cuento lo que habíamos planificado y lo que sucedió después ¿vale? nosotros habíamos planificado con ayuda de la gestoría y de nuestro abogado consumar la venta consumar el traspaso y una vez eso hubiera sucedido hacíamos el traspaso toda la información toda la formación de las personas que se iban a crear el proyecto eso a nivel legal era lo más garantista porque esas personas ya iban a tener que estar dadas de alta por el hecho de tener una sociedad limitada a su cargo y por nuestra parte podíamos darnos de alta como autónomos o mantener el régimen que era de autónomos societarios que veníamos teniendo y con eso teníamos cubierto a nivel legal el proceso ¿qué sucedió? en nuestro caso los compradores tuvieron un proceso de solicitar financiación que se demoró en el tiempo y decidimos que tenía mucho más sentido hacer esa formación antes de traspasar la empresa esto tiene muchos peros le estás contando tu vida y milagros a una persona que todavía no ha firmado absolutamente nada lo que pasa es que por otro lado tú estás ganando tiempo porque si tienes que esperar dos meses a una confirmación por parte de una entidad financiera que a pesar de todo era dentro de la economía social pero tenía sus tiempos pues también tú estás perdiendo dinero porque tienes que mantener todo tu músculo empresarial activo entonces ¿por qué tomamos esta decisión? para ahorrar tiempo y basamos nuestra decisión en la confianza pura y dura en que realmente como hemos dicho habíamos escogido a nuestro comprador de las opciones que teníamos sobre la mesa y bueno digamos que hicimos un intercambio de confianza y dijimos ok pues a pesar de que legalmente nadie nos recomienda hacerlo así y transferirle todo el conocimiento de nuestra empresa a esta persona vamos a hacerlo porque confiamos en que todo va a salir bien a pesar de que confiábamos en eso hubo un preacuerdo de compra por escrito ¿vale? entonces una vez que acordamos el precio que fue pues un idas y venidas de que nos podía ofrecer a partir de nuestro precio de salida una vez cerrado ese precio firmamos un acuerdo de precompra que implicaba como os digo la variable tiempo también porque para nosotros era la importante entonces en ese documento lo que plasmamos es que ese comprador se comprometía a adquirir nuestra empresa por esa cantidad de dinero que estaba buscando financiación y que en el momento en que se confirmara esa financiación se iba a consumar el proceso de transferencia y poníamos algunas condiciones por ejemplo si esa confirmación por su parte del ok de la entidad bancaria tardaba más de X tiempo pues había una penalización si cambiaba de opinión por ejemplo porque le decían que no a la financiación pues entonces cerrábamos el trato con otra penalización y después había una señal al final nuestra señal no la quisimos ejecutar porque bueno como os digo dentro del marco de la confianza y de el tipo de relación que establecimos pues no lo consideramos necesario el consumarlo como tal pero sí que estaba incorporado en ese preacuerdo de compra vale y a nosotros tener eso firmado nos daba cierta cobertura porque como os digo hicimos la formación antes de transferir la empresa y pues estuvieron en nuestro centro de trabajo sin cobertura legal sin cobertura laboral me refiero entonces bueno era una manera de que si teníamos una inspección nosotros teníamos un acuerdo firmado y oficialmente constaba por lo menos en un acuerdo privado que esa persona iba a ser la que se quedara con la empresa entonces fue digamos una situación que encontramos mixta para el contexto en el que nos hallábamos una vez que hicimos este proceso de transferencia nosotros la cotamos en el tiempo porque teníamos muy claro todo lo que queríamos transmitir todos esos intangibles que habíamos tasado los tradujimos en un proceso formativo que en nuestro caso duró 25 días hicimos un programa exhaustivo de qué íbamos a tratar en qué orden y en qué formato había sesiones online porque la persona a la que le transferimos el proyecto pues tenía a su vez otro trabajo entonces para facilitar un poco el día a día luego tenía una parte en el centro de trabajo porque había que elaborar incluía también visitas a nuestros clientes y demás entonces hicimos un programa muy exhaustivo muy concreto con sesiones online sesiones presenciales y luego íbamos facilitándoles muchísimo material documentos los que ellos podían ir viendo cómo era el funcionamiento de nuestra empresa cuando por fin ellos tuvieron el ok de la entidad bancaria y habíamos finalizado el proceso de formación concluimos en el último paso que era ir a la notaria a hacer la transferencia de nuestra sociedad esto es una firma por el formato en que nosotros decidimos transferir la empresa y aquí voy a hacer un paréntesis para contaros las opciones que nos podemos encontrar la píldora la hemos llamado traspaso y en realidad nosotros no hicimos un traspaso hicimos una venta de acciones pero bueno lo normal cuando hablamos de transferir de una entidad es que hablemos de traspasos pero en realidad hay tres escenarios posibles al menos cuando hay una entidad jurídica de por medio está la opción que hicimos nosotros que es coger toda la empresa con todos los bienes e intangibles que tiene esa empresa y pasárselas a un tercero y eso es una venta de participaciones entonces lo que haces es que tus participaciones se las cedes a un tercero y le cedes las participaciones y además haces un cambio de administrador entonces los administradores que ceden sus acciones tienen que ceder también su rol dentro de la empresa en nuestro caso tanto Pedro como yo éramos administradores mancomunados los dos teníamos el mismo nivel de responsabilidad y lo que hicimos en el mismo acto de notaría en que cedimos nuestras acciones fue hacer ese cambio de administradores ¿vale? se hace en el mismo acto jurídico e implica eso la transferencia completa de la empresa este es el mejor escenario a nivel económico teniendo en cuenta todos los elementos fiscales de toda índole ¿cómo funciona esta ganancia a nivel práctico? bueno pues cuando tú haces esta venta tú recibes una cantidad de dinero por haber cedido esas acciones por haber vendido esas acciones y ese beneficio que tú a nivel de persona física recibes tributa por el IRPF solo por el IRPF entonces tú recibes una cantidad a la que hay que restarle el capital que invertiste en su día para fundar la sociedad yo os he dicho que yo había aportado a la sociedad 20.000 euros otros 20.000 Pedro entonces a la cantidad que recibimos le restamos esos 20.000 y la cantidad resultante es la que tributa por el IRPF ¿cuánto IRPF? pues va por tramos como siempre os puedo decir los tramos pero esto suele cambiar pues si ese beneficio neto son 6.000 euros o hasta 6.000 euros tributa un 19% si es hasta 44 tributa un 21 y a partir de 150.000 euros pues entre el 23 y el 26 importantísimo tener esto en cuenta porque imaginaos nosotros hemos recibido este dinero en verano del 2023 pero la declaración de la renta la vamos a hacer en el verano del 24 y entonces va a venir Hacienda a pedirnos este porcentaje en nuestra próxima declaración de la renta entonces tened en cuenta que ese dinero que está en vuestro banco va a salir ¿vale? y aún así este formato es decir vender la empresa entera es el más beneficioso en términos fiscales ¿vale? y al comprador le cuesta lo mismo esto es importante porque a la otra parte realmente le da igual bueno no le da igual son otros condicionantes pero a nivel económico él va a pagar la misma cantidad ¿cuál era otra opción que teníamos sobre la mesa? en vez de vender todo el paquete de la empresa hacer lo que se llama un traspaso real ¿no? el término traspaso empleado ortodoxamente y eso significa que tú te quedas con tu empresa con tu sociedad con tu SL pero vendes todo lo que hay dentro y lo vendes en bloque y si lo vendes en bloque vendes toda la actividad de esa empresa y todos sus tangibles e intangibles se considera un traspaso y está exento de IVA esto es muy importante porque si no los IVAs son también el 21% entonces si es en bloque y la sociedad se queda con cero bienes tangibles o intangibles esa transferencia está exenta de IVA lo que le pasa a la sociedad limitada es que recibe una cantidad de dinero por esa venta y esa entrada de dinero está sujeta al pago del impuesto de sociedades por un lado cuando culmina el año y por otro lado cuando ese dinero se traslada a los socios se tiene que trasladar como dividendos con lo cual se tributa por el IRPF por dividendos con lo cual hay una doble tributación tributa la sociedad y tributa la persona física por eso este segundo escenario era menos deseable además de que nosotros opinábamos que para el comprador era mucho más beneficioso comprar la empresa entera porque compraba también todos los registros que estaban asociados a la empresa la mayoría de los registros y autorizaciones van vinculados a una sociedad cuando hay una figura jurídica que no es una persona física con lo cual era una transferencia mucho más limpia por ejemplo para el registro sanitario o para las patentes y marcas todos esos elementos intangibles que ya hemos comentado van a nombre de la sociedad no iban a nombre de Pedro y Lucía con lo cual si tú transferías la sociedad y había un cambio de administradores no había que cambiar todos esos registros entonces también el primer escenario que es el que nosotros hicimos era mucho más beneficioso para la otra parte que también hay que tenerla en cuenta porque si no el acuerdo nunca se consuma y había una tercera opción dentro de de las opciones posibles para transferir la empresa que era vender los trozos que teníamos dentro pues vender la maquinaria entonces lo podéis plantear la maquinaria el local la página web la marca por otro lado y que también tanteamos ¿qué sucede con esto? que a nivel fiscal es el menos ventajoso porque cada vez que vendes un elemento de la empresa tienes que someterlo a IVA porque como no lo has vendido en bloque como en el caso del traspaso cada uno de los pedacitos que vayas vendiendo lleva IVA después el dinero que recibes por esa venta igual que hemos comentado con el traspaso está sujeto a IRPF y a final de año impuesto de sociedades si hay beneficio y por último si tú quieres recibir ese dinero bueno cuando transfieres ese dinero a los socios por IRPF pero es que además si cuando ya vacías la sociedad que sucede también con el traspaso que os he comentado y vacías digamos el contenido y te quedas con una sociedad vacía la quieres disolver hay que tener en cuenta que tienes que pasar por notario para firmar ese cierre tienes que ir a registro mercantil y pagar por el cierre de la sociedad y luego en el caso de la comunidad de Madrid y desconozco otras comunidades hay que pagar el 1% de todo el activo que tenga la sociedad con lo cual hay muchísimos gastos ocultos que os digo que un cierre conlleva en las entidades y que hay que tener en cuenta para contar con ese líquido e imaginaos por ejemplo que no conseguís vender lo que tiene la empresa la maquinaria local y demás pues ese 1% del activo puede llegar a ser una cantidad muy grande si no habéis conseguido venderlo entonces todas estas opciones legales a nosotros nos los planteó nuestra gestoría no necesitáis un servicio externo que os haga grandes análisis simplemente en función de vuestra figura jurídica pero entiendo que con casi todas funciona de esta manera tened en cuenta que tenéis que analizar cuáles son vuestros escenarios una vez recibáis el dinero porque cambia muchísimo todo ese árbol de decisión que planteéis nosotros con estos 3 escenarios lo que hicimos fue ordenarlos de más beneficioso a menos y nos hicimos una tabla una tabla de Excel donde veíamos cuál era el máximo y el mínimo hay rangos por debajo de los cuales no te interesa vender si vas a recibir tan poco dinero que entre impuestos y gastos a fondo perdido como notaría o registro mercantil superan una línea no te compensa vender y todo el esfuerzo que conlleva porque por ejemplo vaciar de maquinaria un local si tardas un mes sigues teniendo gastos de ese local y esos gastos tienes que contemplarlos dentro del coste del cierre de la empresa tienes que pagar alquiler suministros seguros entonces teníamos una tabla con la variable tiempo incorporada de cuánto tiempo podíamos tardar en vender y cuál era el mínimo de dinero que teníamos que sacar para que realmente los gastos no superaran los ingresos ¿vale? sobre todo asumiendo que como es una sociedad tienes que ese beneficio trasladárselo a los socios y los socios a su vez van a tributar IRPF ¿vale? esto es lo más fangoso y suele cambiar hay muchos cambios normativos sobre todo con los tramos de IRPF y demás pero bueno yo os apunto lo que nosotros vivimos para que os hagáis una idea de qué variables tener en cuenta ¿vale? y por último pues hablar de qué viene después tú ya has hecho todo tu proceso con tu potencial comprador le has formado le has comunicado todo lo que has vivido en estos siete años le deseas lo mejor le cuentas por dónde irías tú cuáles son esas perspectivas esas posibles vías de diversificación y lo que hay que gestionar y también dejar por escrito es cómo vas a vivir el vínculo con ese comprador a posteriori hay unas digamos unas como unas cláusulas legales donde tú si has engañado al comprador le has ofrecido elementos fraudulentos y demás eso está cubierto por la normativa no hace falta que tú te preocupes o sea el comprador va a ir a por ti vamos más al detalle cuando nosotros montamos la entidad no teníamos a nadie a quien preguntarle y tú tiras 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 y te buscas las habichuelas pero claro cuando compras una empresa tienes a alguien a quien preguntar entonces bueno nosotros llegamos a un acuerdo de cómo íbamos a gestionar ese vínculo y lo dejamos registrado en el acuerdo de venta en el acuerdo de venta establecimos que íbamos a mantener el contacto por vía telefónica siempre que el comprador lo necesitara durante el primer año de transferencia y así está siendo nos preguntan dudas a nosotros no nos cuesta nada contestarlas son sensatas en dedicación en momento no nos genera ningún problema y a a la persona que se ha quedado con la entidad pues le facilita la vida porque al final te hace consultas sobre el producto sobre cómo gestionar algún cliente y bueno pero planteaos que tenéis que hablar y dejar por escrito cómo va a ser ese vínculo a posteriori porque hay mucha gente que de repente se puede comprar una empresa y estar totalmente perdido y entrar en colapso y que te drena llamadas por ejemplo puede suceder y es que solo te tienen a ti de referencia entonces yo aquí os aconsejo que todo quede por escrito en nuestro caso la parte que más nos está costando es la del duelo de la separación del equipo de trabajo para mí encontrarme con Pedro al principio del proyecto fue un tesoro creo que vivir un proceso de traspaso con él ha sido maravilloso creo que tampoco es habitual que sea tan sencillo como ponernos de acuerdo en cosas tan difíciles como cuando cerramos nuestro proyecto cuáles son nuestros topes de tolerancia y bueno pues mucha gente nos pregunta ¿y echáis de menos vuestra entidad? pues sí la he hecho mucho de menos pero sobre todo echo de menos a Pedro y bueno es algo que tenéis que tener en cuenta porque al final somos personas que hemos montado entidades un poco diferentes y nos tenemos que seguir aguantando los meses que vienen después nuestra vida sigue y bueno pues plantearos poner sobre la mesa que este duelo pues bueno cuesta sanarlo más que los trámites legales de ceder la empresa hay una parte que sí que pongo de manifiesto que es tener en cuenta que cuando tú has vendido tu proyecto tu empresa ya no es tuya y os habréis dado cuenta de que yo no he puesto ningún logo de la quesería jaramera no he puesto ningún producto tenemos muy buena relación con el nuevo propietario pero yo no no soy dueña ya de aquello que creé entonces no puedo usar las imágenes que le cedí ese producto ya no es mío yo voy a los mercados y lo compro pero desde el otro lado de la barrera y esto es importante porque hay cuestiones legales detrás y ellos podrían denunciarme si quisieran si yo usara por ejemplo su logotipo que está registrado y entonces esta separación hay una parte emocional pero hay una parte legal que tenemos que tener muy en cuenta y es la empresa ya no es nuestra este ciclo hay que cerrarlo súper relevante en nuestro caso nos ha ayudado mucho a cerrar esta etapa el pensar que realmente hemos traspasado la empresa y no la hemos cerrado para nosotros esto ha sido mejor para otras entidades no es lo mejor hay gente que prefiere haber cerrado su proyecto y que nadie esté haciendo cosas con su marca y su producto para nosotros que siga funcionando después del esfuerzo que hemos tenido que llevar a cabo y con lo difícil que es montar una empresa de transformación alimentaria en el medio rural nos parece un tesoro que la empresa siga funcionando también porque conocemos donde pusimos cada azulejo cada detalle de la empresa lo hemos hecho nosotros entonces sí que es una una manera de consolarnos el hecho de pensar que el proyecto sigue en marcha y bueno pues ahora estamos en esta etapa de definir quiénes somos a mí a veces me preguntan y digo bueno pues yo es que siento que sigo siendo que será lo que pasa es que no tengo que sería pero es importante saber que se abre una nueva etapa de definición de tu propia identidad y de saber quién eres y como os decía al principio muchos amigos nos dijeron es que sería Jaramena está asociada a Pedro y Lucía entonces progresivamente intentamos recuperar nuestra identidad personal y desvincularnos de nuestro proyecto y ver quiénes somos ahora y es un proceso que también a nivel laboral hay que desarrollar ver a qué te quieres dedicar ahora si quieres seguir vinculada con el sector o no y bueno pues recuperar tu identidad que muchas veces en proyectos de emprendimiento la perdemos y eso es un problema muchas veces que a veces te disuelves con tu propio proyecto y te olvidas de quién eras entonces bueno os aviso que es la etapa que viene después y que es también intensa pero muy interesante en todo caso nosotros consideramos que hay que seguir reinventando nuestro mañana creo que haber montado un proyecto de autoempleo es de las cosas más enriquecedoras que hemos hecho también pienso que con todo el esfuerzo que conlleva y que muchas conoceréis si lo has hecho una vez lo podrás hacer mil veces porque el conocimiento y la gente que te apoya sigue ahí y que al final lo importante es ir haciendo pequeños cambios en el entorno y bueno pues cambiar este mundo que nos rodea que no siempre es como nos gustaría así es que bueno quería trasladaros como este mensaje optimista de que no sentimos que hayamos perdido la batalla ni que hayamos bueno tenido que salir corriendo sino que sentimos que hemos cerrado una etapa que la hemos dejado en manos de otras personas y que bueno pues a tope estamos con con apertura de nuevos horizontes os agradezco muchísimo la atención espero de verdad haberos aportado algo de luz al proceso que os estáis planteando o que quizá algún día emprendáis y os dejo mi correo por si en algún momento queréis hacerme alguna consulta así como más concreta muchísimas gracias gracias